¡Wooow! Cuentan con más de 32.000 reviews positivas, son 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código descuento WifeGamer. Así que si os interesa un servicio como este, este es el que más puedo recomendaros y os dejo un link abajo en la descripción. Bendiciones, vais a flipar con esta noticia. Es de 2019, pero probablemente es de las más importantes que vais a escuchar en cuanto a Destiny. Y vais a flipar con esto. No recuerdo haber cubierto esta noticia anteriormente y no recuerdo que nadie la haya mencionado. La verdad, hasta hace poco que lo he visto en Reddit, por ahí, ahora no recuerdo dónde lo vi, citaban este artículo y digo, espérate a ver. ¿Sabes? Busqué el artículo y digo, oh shit. O sea, básicamente, este ornamento que estáis viendo aquí, el ornamento de Susurro del Gusano, que vino junto con la misión de Susurro del Gusano y que se compraba en este pack que costaba 10 pavos, pagó al completo el desarrollo de la misión de Hora Cero, probablemente la mejor o de las mejores misiones en la historia de Destiny, y las recompensas. O sea, solo un ornamento pagó tanto la misión como las recompensas. Esa misión se puede comparar incluso con una mazmorra en cierto aspecto. O sea, es impresionante. No hay mucho más que destacar del artículo. Estas, por cierto, son las palabras. Estaba Luke Smith hablando sobre la monetización y demás, y explica cómo eso ayuda a pagar algunos proyectos que no podrían hacer de otro modo. Pueden ir algo más con el desarrollo para crear cosas como, por ejemplo, nos da el ejemplo de Hora Cero. Nos dice, Susurro del Gusano, los ornamentos de Susurro del Gusano, fueron suficientemente exitosos como para pagar al completo el coste de los desarrolladores y demás, ¿no? El desarrollo de la misión de Hora Cero y las recompensas. Esa mierda importa, dice. Bro, bro, solo un ornamento. Y han estado metiéndole caña a los ornamentos que te cagas. Eso es 2019. ¿Sabes? Han pasado cuatro años desde entonces. ¡Flipa! Flipa, porque a día de hoy hay unos ornamentos muchísimo más increíbles y que han vendido más que ese, diría yo. ¿Vale? Ese, por cierto, probablemente vendió bastante porque cuando lo lanzaron, lanzaron la misión Susurro del Gusano. Fue una misión que te cagas. Y mucha gente lo compró simplemente, pues, como por, ¿sabes? Darle un donativo a Bungie, por haberse currado la misión, ¿sabes? Incluso por un detalle, aunque no le gustase tanto el ornamento. Ah, sí. Sí, sí, la verdad, no sé cómo procesarlo todavía porque si hacemos cálculos, a día de hoy hay más ornamentos, más ítems cosméticos, más, sí, ítems de cualquier tipo, en la tienda de Eververso que en ningún otro juego AAA, ¿vale? De los que está en primera página, de los más conocidos, es en plan impresionante. Así que, tanto eso como el hecho de que cada año termina siendo top platinum, es decir, Destiny es de los que más dinero genera cada año, pese a ser free to play, free to try, seguimos sin ver un gran avance, en plan, ¿cuánto hace que pedimos una misión como era cero? Pues cuatro años, literalmente, desde 2019 que salió, pedimos algo así, y aún no lo hemos tenido, ¿vale? Y si ese ornamento fue capaz de pagar por esa misión, ahora, Bungie la verdad no tiene ningún tipo de excusa para mí. Ahora, la verdad, se le han acabado las excusas, para mí si antes, o sea, si actualmente ya estamos en plan Bungie no tiene excusa para llevar las cosas como las está llevando, yo ya os he dicho que personalmente creo que lo tienen todo preparado desde Destiny 2, están esperando al 22, y mientras tanto están en Mater, están en Marathon, están en los otros proyectos y demás, al mismo tiempo, esto creo que da más razones aún para no pasarle ni una a Bungie, porque es que con la cantidad de dinero que tienen, no tienen excusas, que pueden contratar a otros estudios también para que hagan este tipo de cosas, igual que contrataron a High Moon Studios, Vicarious Visions por entonces, aunque eso fue, por cierto, cosa de Activision. No sé si lo hemos comentado hace poco, lo comentaré en el próximo vídeo, pero Activision, sí, Activision no fue el problema. No sé si he subido el vídeo ya o lo voy a subir pronto, pero preparaos para ese vídeo, porque vais a flipar. Lo que os he comentado es solo uno de varios puntos importantes que haré. Pero, sí, decidme qué os parece todo esto, la noticia ya es suficientemente hardcore, es de 2019, pero ahora mismo pega más fuerte que entonces, es en plan, en 2019 es en plan, wow, había salido hora cero, había salido su sur, las cosas no estaban tan mal, pero cuatro años después, sí. Decidme qué os parece abajo en los comentarios, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quiere, suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo, voy a saberlo. Adiós. Adiós.